Transporta grandes hallazgos por aire con el set LEGO City Ártico, avión de suministros. Cuenta con bodega trasera que se abre y esquís de aterrizaje, e incluye un vehículo con cabina giratoria, brazo articulado y sierra glacial giratoria, una motoneve y un dientes de sable congelado dentro de una formación de hielo con ladrillos azul traslúcido. Además, este set inspirado en una expedición ártica contiene 4 minifiguras LEGO.